Es Pau Patrol, Pau Patrol, ayuda ellos llevan Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Soluciona los problemas, nada es difícil para Pau Patrol, siempre en acción Speed, always in the mood to cast a spell But never really know if it will go well Little Chalmers, oh so strong, trying hard to do it no wrong Little Chalmers, sing along Go Lavender, go Posey